Mi nombre es Mauricio y en este video te estaré presentando 5 remedios naturales para aliviar la migraña de forma natural y muy eficaz. Este es un video muy sencillo, corto y muy práctico para aliviar la migraña de forma natural, pero antes te invito a compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales. Recuerda que no se debe ser egoísta y compartir con otros para ayudar a otros también. La causa de la migraña es desconocida, aunque se conocen algunos detonantes de la crisis, como es el estrés, cambios climáticos, trastornos hormonales o digestivos, entre otros, que al parecer provocan cambios en la pared de los vasos sanguíneos de la cabeza. A continuación te presento el primer remedio natural para tratar la migraña. Sauce gatillo Sus aceites esenciales ayudan a regular las hormonas femeninas, estabilizando la producción de estrógeno y progesterona. Por eso resulta útil si se sufre de migrañas relacionadas con el ciclo menstrual. Se puede tomar en decoción de sus frutos dos veces al día o en extracto seco de 250 a 500 miligramos diarios. El siguiente remedio natural también resulta muy eficaz para tratar la migraña. El jengibre El jengibre resulta muy efectivo en migrañas con náuseas y vómitos. Los principios activos de su rizoma son el gingerol y el chocogales. Mejoran estos síntomas digestivos y también son analgésicos y antiinflamatorios. Se recomienda en decoción de medio centímetro de su rizoma por un vaso de agua y puedes tomar de una a tres veces al día tras las comidas. Número 3 La matricaria La matricaria tiene la virtud de disminuir la actividad de sustancias que provocan la dilatación de los vasos sanguíneos, histamina, serotonina, prostaglandinas, entre otros, que pueden desencadenar una migraña. Puedes prepararla en infusión de una cucharadita sopera de la flor y tomarla de una a tres veces al día con un poco de miel de abeja. El cuarto remedio natural también es muy efectivo para tratar la migraña. La valeriana Es una buena alternativa para prevenir y aliviar las cefaleas tensionales que se producen por nervios o estrés. Se puede tomar tanto en infusiones como de 180 a 500 miligramos de extracto seco o líquido al día, repartido entre una y tres tomas por día. Y número 5 Cúlcuma Su rizoma contiene una sustancia llamada curcumina con propiedades antiinflamatorias, digestivas, hepáticas y depurativas de moléculas relacionadas con la migraña. Se recomienda de 300 a 900 miligramos al día de extracto de cúlcuma. Al 95% de curcumina, evítala si tiene piedras en la vesícula biliar, durante el embarazo o la lactancia materna. Si el video te ha gustado dale me gusta y hasta el próximo video. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn